... Medio centenar de pilotos se han dado cita aquí en Marbella... ...con motivo de la segunda parada del Circuito de España de Motos de Agua... ...serán dos jornadas de mucha velocidad... ...de momento vamos a empezar con modalidad circuito... ...donde los pilotos de las 10 categorías representadas... ...lucharán por los puestos en cabeza de la clasificación. El 6 y 7 de mayo fue un fin de semana de mucha potencia... ...la Real Federación, tanto española como andaluza de motonáutica... ...junto con el Ayuntamiento de Marbella... ...se encargaron de organizar la segunda prueba de este circuito... ...que puntuó a nivel nacional y a nivel andaluz. Para nosotros es fundamental que este tipo de eventos... ...escojan y decidan volver a Marbella... ...con lo cual nuestro esfuerzo está en que los organizadores... ...tengan las máximas facilidades... ...y bueno afortunadamente nos acompaña casi siempre el clima... ...con lo cual la experiencia es bastante buena... ...para participantes y organizadores. La Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental... ...y el Puerto Deportivo de Marbella colaboraron en este evento... ...que proyecta la vertiente más deportiva de Marbella. La Asociación DIA y el Puerto Civil velaron por la seguridad de la cita... ...asegurando la perfecta consecución de la misma. Entre los inscritos figuraban nombres de campeones de Europa... ...del mundo e incluso pilotos vecinos venidos desde Portugal. Tercero o cuarto año que corro en España... ...es un campeonato muy competitivo... ...entonces hay que entrenar mucho para aquí estar. Gané el europeo de GP4 el año pasado... ...cada vez va entrando más gente y tal... ...y se va poniendo más difícil... ...pero es una categoría que me gusta mucho. La primera jornada amaneció con un mar bastante plano... ...y un sol muy brillante con ligeras brisas de viento. Te explico el recorrido, en un principio consiste en una salida... ...mediante un semáforo que le marcamos desde aquí la salida... ...y esta salida, entonces están todos siempre alineados... ...se nos marcan a una boya, la primera boya de giro... ...lo hacemos un recorrido largo para que las motos... ...cuando lleguen a la primera boya... ...lleguen con suficiente distancia y no estén todas juntas. Nos dejamos siempre boya izquierda a la roja izquierda... ...amarilla derecha, pasamos por damero... ...cogemos damero, roja, roja, amarilla, amarilla... ...roja, roja y entramos en un doble slalom... ...el piloto puede elegir entre un slalom y otro slalom... ...ambos, miren el mismo tiempo, tienen la misma distancia y recorrido. El circuito grande es solo para runabout... ...son motos de mayor celebrada... ...y necesitan mayor espacio para estirarse... ...y que no genere ninguna situación de peligro en la culpa. Aproximadamente estamos hablando de que son unas millas, unas millas y altos. Un entrenamiento previo calentaba motores... ...y permitía a los pilotos reconocer el circuito sobre el terreno... ...antes de competir las tres pruebas previstas para cada categoría. En el gris voy mucho más cómodo. Vas más cómodo pero porque vas más lento... ...en el azul puedes ir más rápido. No, no, voy más rápido pero el problema es el quiebre. Exacto, y de hecho en el azul del último punto de la boya a la siguiente roja y amarilla... ...estás más tiempo a tope, con lo cual vas a ir más rápido y vas a llegar antes. Las expectativas para este año son bastante buenas... ...la primera carrera en Benalmádena fue bien pero no del todo... ...la primera manga de las tres la ganamos... ...la segunda nos caímos por un problema en la salida... ...y la verdad que nos penalizó un poco de cara a la primera prueba... ...pero bueno, hicimos podio, hicimos un tercero... ...que viene bastante bien para el campeonato... ...y vamos a intentar aquí pues... ...pues subsanar esa diferencia de puntos que hay con respecto a los primeros. A las once y media de la mañana se daba la salida para los Jet Ski Junior... ...nueve minutos más una vuelta para demostrar todo su potencial. El catalán Joan Seville salió a por todas imponiéndose como cabeza de grupo... ...desde el primer momento. De cerca le seguía Esteban López... ...firmando dos segundos en el ecuador del día. Adnan Jasini, que ganó la prueba anterior en Benalmádena... ...no estaba teniendo su mejor día... ...de modo que la última prueba sería su oportunidad para remontar. Pues las dos pruebas me han ido bien... ...yo he acabado segundo en las dos pruebas... ...y ahora me toca la tercera... ...sobre todo me estoy peleando con Joan... ...me gustaría ganar este campeonato... ...y después iré a Croacia a ser campeonato europeo... ...y a Portugal a ser campeonato del mundo. La última manga la ganó Adnan Jasini... ...valiéndole un segundo puesto en la general. A tan solo un punto por detrás quedaba Esteban Díaz... ...y con 70 puntos recogía el oro Joan Seville. El catalán repetía triunfo en la categoría de Spark Junior... ...batiéndose el título con Juan Carlos Martín. Todos los participantes son buenos... ...estoy muy contento, pues intentarlo ganar... ...porque estoy seguro que en Murcia será muy disputada la carrera. En la relativamente reciente categoría Spark... ...el ibicenco Tony Bingut firmó dos segundos... ...asegurándose el subcampeonato... ...seguido de Alejandro Artiñano. Es una moto más pequeña, mucho más ligera... ...menos potente, pero al ser más pequeña... ...no le hace falta tanta potencia... ...yo creo que tiene bastante futuro. La primera en Benalmádena no me fue muy bien... ...y esta sí que ya he remontado un poco... ...la primera manga queda de tercero... ...y la segunda, segundo... ...pienso que voy segundo en la provisional de hoy... ...me falta una manga por terminar. Está bastante calma, a nosotros... ...con estas motos más ligeras... ...nos gusta que haya muchas olas. El líder indiscutible de esta modalidad... ...fue el catalán Jordi Tomás... ...quien consiguió el primer puesto... ...desde la primera prueba... ...y lo estaba dispuesto a regalar... ...de modo que con el máximo de puntos posibles... ...se subió a lo más alto de la tabla. Perfecto, un poquito de aire... ...que hacía que el mar se moviera un poquito... ...lo hacía un poco más interesante... ...para mí menos me gusta el mar movido... ...y estaba perfecto. Ha ido muy bien... ...porque he salido primero las tres mangas... ...y nada, ha ido muy deprisa... ...y ningún rival me ha podido coger... ...estoy muy contento. Ganar, cómo no... ...ganar el campeonato... ...a final de temporada... ...y luego pues intentar... ...hacer buenos resultados... ...fuera de España... ...el campeonato de Europa... ...el campeonato del mundo... ...voy a participar. En Jet Ski GP3... ...Vicente Cano se mantuvo estable... ...respecto a la primera prueba... ...del campeonato de España... ...consiguiendo mantener un segundo puesto. Roger Pujol... ...que llegó a Marbella con el bronce... ...se marcó tres primeros... ...de las tres pruebas disputadas... ...llevándose esta vez... ...el oro de la competición. Alejandro Muñoz logró conquistar... ...el último cajón del podio. La misma categoría en GP1... ...también cambió el nombre... ...de la cabeza de grupo. Carlos Vela fue capaz... ...de desbancar a Nacho Armillas... ...que no estuvo tan acertado... ...como de costumbre. Vela rebasó la línea de meta... ...primero... ...en las tres mangas... ...sumando 75 puntos. Jordi Tomás se colocó por detrás... ...subiendo de nuevo al podio... ...y Pedro Espadas lo cerraba... ...con 38 puntos. Alberto Moncayo arrancó la competición... ...en Sport GP2... ...cruzando la línea de meta... ...en cuarta posición... ...y a partir de ahí... ...no hizo más que remontar... ...hasta conseguir la medalla de oro... ...que lo coloca en el punto de mira... ...de sus contrincantes. La verdad que hemos conseguido el resultado... ...que estamos esperando desde hace... ...pues bueno... ...prácticamente el todo comienzo de temporada... ...tuvimos un poquito de mala suerte... ...en Benalmádera... ...pero aquí lo hemos podido subsanar... ...así que... ...nos vamos con un primer puesto... ...podríamos incluso haber ganado... ...las tres mangas... ...pero en la primera tuvimos un problema... ...con una boya... ...y nos metieron una vuelta de penalización... ...pero bueno... ...no fue problema... ...y la verdad que... ...pudimos hacer... ...dos grandes mangas después... ...y la verdad que bueno... ...contento... ...parece ser que hay campeonato... ...esa pequeña brecha... ...que se abrió en la primera carrera... ...se ha... ...se ha un poco acortado... ...y bueno... ...esperemos en Murcia... ...la última carrera pues... ...poder... ...tirar al máximo... ...y llevarnos al campeonato. A tan solo tres puntos de diferencia... ...tras marcarse tres segundos... ...se situó Adrián Albufera... ...y con tres puntos menos... ...cerró el top tres Álvaro Zorrilla. Ismael Rocas ganó el Runabout GP2... ...con dominio en todas las pruebas. Juan Antonio Rodríguez se colocó... ...en segunda posición... ...seguido con ocho puntos de diferencia... ...por Joaquín Pareja. En la categoría reina Runabout GP1... ...Alejandro Molina e Ismael Rojas... ...se intercambiaron los puestos conseguidos... ...en la primera prueba en Benalmádena. Molina con dos primeros y un segundo... ...se alzó en lo más alto de la clasificación... ...mientras que Rojas con dos segundos y un primero... ...descendía al segundo puesto. Cinco puntos de diferencia entre ellos... ...que harán el desenlace en Murcia... ...una prueba muy interesante. Roberto Alexander cerraba la jornada... ...con el bronce. Técnica entró en juego... ...hoy la clave está en la resistencia... ...y la velocidad. Veintiséis pilotos se van a enfrentar... ...a la modalidad de Rally Jet. Los procedimientos de salida van a ver... ...empezamos con GP1 y GP2... ...será en una sola parrilla... ...os lanzamos todos juntos... ...¿vale?... ...todos juntirá... ...GP1 pegado a la embarcación... ...y GP2 pegado entre la embarcación... ...entre GP1 y Delicosta... ...¿de acuerdo?... ...este tipo de carreras... ...no se ganan... ...en una salida adelantada... ...no se gana... ...apurando una boya... ...y tocándonos... ...una boya... ...y rompiendo una boya... ...aquí no se gana... ...en las carreras... ...este tipo de carreras... ...se gana en resistencia... ...en perseverante. Aquí si os fijáis... ...nos hemos hecho un ángulo... ...casi a 90 grados... ...para obligaros a frenar... ...y ya nos vamos... ...a la primera roja que veis... ...¿la veis? ¿Lo tenéis claro? De esta roja tenemos que ir a aquella... ...de esta roja... ...aquella... ...y de aquella roja... ...a la boya grande roja... ...¿la veis? Esa boya grande roja... ...al pasarla... ...dejaréis... ...a la derecha". Con las instrucciones claras... ...los pilotos... ...tuvieron la oportunidad... ...de dar una vuelta... ...de reconocimiento... ...antes de que se izara... ...la bandera de salida. Se realizaron... ...dos rondas de pruebas... ...donde se contempló... ...25 minutos por prueba... ...para los runabout... ...GP1 y 2... ...y 15 minutos... ...para los sport y promoción... ...estos últimos... ...compitiendo por el Campeonato... ...de Andalucía. 25 grados... ...y unos aproximados... ...10 nudos de viento... ...provocaron bastante ola... ...incrementando la emoción... ...de la jornada. Con la salida de los runabout... ...GP1 y 2... ...la playa de la fontilla... ...vibró como nunca... ...captando la atención... ...de todos aquellos... ...que paseaban cerca... ...y que se convirtieron... ...en espectadores... ...de la carrera. Alejandro Molina... ...tuvo un fin de semana de oro... ...y tras recoger el oro... ...la jornada anterior... ...en runabout... ...modalidad de circuito... ...repetía posición... ...en rally jet... ...tras conseguir completar... ...12 vueltas... ...en la primera manga... ...y 11 en la segunda... ...un total de 50 puntos... ...que le colocaba... ...campeón de la clase... ...afianzando el liderazgo... ...conseguido... ...en la primera parada... ...el campeonato de España... ...en Benalmátena... ...hemos empezado... ...con unas condiciones buenas... ...después se ha ido picando el mar... ...con un poquito de viento... ...hemos tenido algún problema... ...con sensores... ...y rivales son todos siempre... ...hoy hemos hecho dos primeros... ...en rally jet... ...y ahora mismo en la general... ...vamos primero... ...a falta de una prueba... ...que es en octubre". Juan José Romero... ...con 11 vueltas por manga... ...firmaba el subcampeonato... ...aunque tendrá que dar... ...lo mejor de sí... ...en la última prueba... ...del campeonato de España... ...en Murcia... ...porque de momento... ...se queda a las puertas... ...del pódium en la general. Daniel Tencerrado... ...tanto en esta prueba... ...como en la general... ...se situó en el tercer puesto. Por lo que a Runabout GP2... ...se refiere... ...Miguel Lamas consiguió... ...los 50 puntos... ...que le valieron... ...la primera posición... ...desbancando... ...a Juan Antonio Rodríguez... ...que firmó un tercer puesto... ...aunque sigue primero... ...en la clasificación general. José Salas en esta prueba... ...se subió al segundo cajón... ...del pódium... ...con 11 y 10 vueltas... ...completadas... ...en las dos mangas disputadas. Respecto al circuito andaluz... ...en Sport GP2... ...David Rodríguez... ...Pedro Pérez... ...y Pedro Rodríguez... ...fueron los tres mejores... ...de la categoría. Tenía a Pedro Carrasco... ...que está fuertecillo... ...ha tenido varios precances... ...y el agua ha estado muy picada... ...yo he estado a punto de caerme... ...dos veces al agua... ...me he relajado un poquito... ...y he intentado coger los dos puestos... ...en las dos mangas... ...segundo y segundo. Un fin de semana... ...que rugió con fuerza... ...y que lo seguirá haciendo... ...en Murcia... ...el próximo 7 y 8 de octubre... ...donde se proclamarán... ...los definitivos campeones de España. Tras la finalización... ...de la prueba en Marbella... ...ponemos punto y seguido... ...a este circuito... ...que tiene la próxima parada... ...el 16 y 17 de septiembre... ...en Cádiz... ...donde se decidirán... ...los campeones de Andalucía... ...y donde se competirá... ...la Copa Ibérica... ...entre pilotos españoles... ...y portugueses.